La Semana Santa en Sonzón es una de las más concurridas del departamento. Es por ello que ante el aumento inusual de personas, la Policía Nacional brinda algunas recomendaciones en seguridad. Asegura la Policía Sonzón que desde días atrás se ha establecido un protocolo de atención y de seguridad para el municipio, este concordado con diferentes instituciones locales. Por parte de la Policía hacer un llamado y una campaña de autocuidado por protección a todos los visitantes y a las mismas personas residentes de acá del municipio en cuanto es a utilizar los parqueaderos constituidos legalmente en seguridad y los vehículos por general no dejarlos estacionados en lugares no autorizados. Ser muy conscientes de esto, utilizar los parqueaderos reconocidos, de igual forma a los padres cuando salgamos a las procesiones, a las aglomeraciones, tener en cuenta la seguridad de los niños, de igual forma a las personas que asisten con adultos mayores también evitar estar en tumulto, como se dice, de igual forma también hacer un llamado de atención a tener cuidado con nuestros objetos personales, evitar cargar, como se dice, bolsos en las espaldas para que los amigos de lo ajeno eviten el cosquilleo, puedan ser objetos de hurto como son celulares o objetos personales. Durante los diferentes ritos católicos, la policía igualmente ha establecido el acompañamiento a estos y a la ciudadanía para evitar cualquier contratiempo en seguridad. Consumo de bebidas embriagantes, hacer muy responsables en este sentido, si bien es cierto que es una semana de reconciliación para los creyentes, evitar muy prudentemente el consumo de bebidas a todos los habitantes y personas que nos visitan. Por parte de la policía estamos prestos a asistir, a atender todos los requerimientos en materia de seguridad y prevención ciudadana, todos los comportamientos contrarios a la convivencia, acciones delictivas que se puedan presentar dentro del municipio. Se tiene un dispositivo de seguridad para cubrir todos los eventos, toda la parte eclesiástica, todo lo que se tiene programado ya con los templos acá del municipio. De igual forma también hacerles el llamado a atención, que nos informen, nos informen. El mayor delito es cuando no denunciamos o no ponemos en conocimiento lo que está presentando dentro de nuestro municipio. Y como prevenimos, vinculando a toda la comunidad, que nos informen, por muy mínimo que sea, el cuadrante de acá del municipio está preso a atender todos los requerimientos que la comunidad tenga o que necesiten asesoría para generar y vincularlos a esto que buscamos nosotros, que es la prevención y educación ciudadana. El mensaje final de la Policía Sonsón es a vivir la Semana Santa en familia y estar atentos para evitar inconvenientes con la seguridad. ¡Gracias!